¿Quieres de la abuela? ¿Quieres de la abuela? ¿Quieres de la abuela? ¿Quieres de la abuela? ¿Cómo Amazonas? ¿Quién te hará el amor con una playa? ¿Quién será tu sombra que no te falla, que no te falla? Dime quién te quitará las espinas de tu corazón Solo yo Tú mi religión Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar hasta los pies a la cabeza Oh, yo, yo ¿Quién te irá besando hasta los pies? ¿Quién subiendo hasta la cabeza? Y te va, va, va a besar, va, va Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar hasta los pies a la cabeza Oh, yo, yo, yo Hoy te quiero más que siempre Hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar Hoy te voy a besar hasta los pies a la cabeza Hoy, hoy, yo, yo Esto fue Maná Gracias Siguiente participante es A cantar Gracias